Un placer saludarles, soy Albert Piña y estamos con Wilson Ramos, receptor de Bravos de Margarita. Wilson, el equipo insular ha tenido un resurgir este año, que bueno, está muy cerca de la post-temporada, sueña y aspira el primer campeonato de esta franquicia. Sí, bastante contento con el trabajo que hemos venido haciendo, los muchachos están bastante enfocados en lo que queremos hacer, en lo que hemos venido haciendo y yo pienso que eso ha sido la clave, esa comunicación, esa alegría, esa armonía que tenemos dentro del logado, del crujado, yo pienso que eso es lo que nos ha dado buenos resultados, tratando de hacer las cosas pequeñas sin tratar de hacer demás, yo pienso que esa ha sido la clave este año para nosotros. Wilson, hemos visto poco a poco en la temporada cómo ha ido despertando tu bate, obviamente turnos decisivos, vimos en un partido donde pudiste conectar un honrón clave. ¿Qué ha buscado Wilson Ramos en esta campaña 2023-2024 en el gol venezolano? Mira, tratar de hacer los pequeños ajustes en el plato, esperar mi picheo, concentrarme un poco más en la zona de extraño, yo pienso que eso es lo que me ha dado mejores resultados, este año en comparación con el año pasado, mira, ya tengo ya un año que pasó la lesión, ahora me siento bastante mejor de la rodilla al 100% y yo pienso que eso también me ha dado a mí la confianza de estar también detrás del plato, moverme mejor a la hora de hacer swing, poder girar de manera fuerte, yo pienso que mira, todo eso me ha ayudado a llegar este año aquí con buena condición física y lo he demostrado y espero seguirlo haciendo. Viendo diferentes entrevistas decías que 2024 sueñas, ¿por qué no volver al béisbol organizado? ¿Qué te ha dejado, bueno, tu experiencia en las grandes ligas? Bueno, mira, sí, de verdad que sueño con volver a las grandes ligas y poder jugar nuevamente allí, ya que de verdad que mira, me siento bien y me siento saludable y eso es algo que puedo llevar a cabo en un spin training y demostrar que de verdad puedo seguir dentro del mejor béisbol del mundo y de verdad que espero recibir esa oportunidad pronto para llegar a un spin training y poder ganarme un puesto. No estoy pidiendo mucho, solo una invitación en la cual yo pueda demostrar que estoy sano y que puedo volver a las grandes ligas, eso es algo que de verdad me tiene contento el trabajo que he hecho aquí y poder abrir puertas para nuevamente regresar a los Estados Unidos. ¿Este gran desempeño allá, aparte de tu agente, si han habido ya acercamientos de algunos equipos? No, por ahora no, por ahora no, pero mira, yo pienso que estos resultados que estoy teniendo aquí, que la gente vea cómo me estoy sintiendo y lo que estoy haciendo aquí, pienso que eso puede abrirme puertas nuevamente en Estados Unidos y poder competir por un puesto en grandes ligas nuevamente. De tu carrera en las grandes ligas, Wilson, ¿cuáles son de esos momentos que recuerdas que, bueno, quiere regresar, pero de esos momentos que todavía vives, que dices, este fue uno de los momentos inolvidables para mí? Bueno, mira, tengo varios, de verdad que el haber asistido a dos juegos de estrella para mí fue bastante emocionante, tengo también tres juegos sin gini carrera, mira, un juego de 20 ponches, le queché el juego en tres temporadas a tres ganadores de Sayon esos años que estuve detrás del plato. Mira, son momentos inolvidables en mi carrera, el cual sé que detrás del plato, mira, puedo hacer bastantes cosas con el conocimiento que yo tengo. Wilson, poder jugar con tu hermano, ¿fue un sueño cumplido? Sí, mira, de verdad que anteriormente lo hice con David, con Natanael, en Los Tigres, pero estar aquí ahora con David, lo que hicimos el año pasado, tanto representando a Venezuela en la Serie del Caribe, mira, fueron momentos inolvidables, el cual, mira, mi mamá lo recuerda de muy bonita manera, darle esa alegría a la familia me hace sentir orgulloso y de verdad que nada mejor que tener a un hermano dentro de tu mismo equipo. Ya por último, ¿qué mensaje le das a la fanaticada de Bravos de Margarita que ve este equipo, bueno, se siente identificado a pesar que no están jugando en Margarita? Creo que, ¿cómo igual siente el apoyo? Bueno, apoyando día a día, viendo el respaldo y cómo lo ven cada día, cada vez que están en el terreno de juego. Bueno, sí, sé que es difícil no tener ese apoyo presencial de la fanaticada de la isla por no estar allá, pero mira, yo lo que les digo es que nos sigan apoyando, así sea la distancia, porque la verdad que, mira, salimos al terreno a dar lo mejor cada día y tratar de darle esa alegría a la isla de poder llevarlos a un triunfo, poder coronarnos y mira, ya estamos viviendo muy bonitos momentos este año, hemos visto desde el principio de temporada que había pocos fanáticos, ahora mira, cada vez vemos a más fanáticos apoyarnos en los estadios, y yo pienso que eso ha despertado, y lo que hemos hecho este año ha despertado esa alegría en los fanáticos y pueden venir a donde quiera que estemos a vernos jugar. Muchas gracias, muchas gracias.